abrimos este canal de amor y paz bendecido por dios y hoy es martes en la mañana y estoy trabajando durísimo en el canal para llevarte simplemente lo mejor y aquí llegó el señor a saludar hola familia como está les deseo muchas bendiciones gracias por estar con nosotros ahí se le acabó el repertorio mira quiero decirles a ustedes que estamos en una etapa de nuestra vida donde estamos el mundo entero pasando esta situación que ya sabemos para ni mencionar abril del 2020 donde tenemos que estar muy fuerte yo quiero decirles a ustedes que me interés de una noticia ayer que un muchacho muy joven que se llamaba miguel que las personas que ven enamorándonos y usa y por un y más a lo conocieron fue un muchacho que él y pia tuvieron como una relación se estaban conociendo y al final después no siguieron les digo esto para que sepan más o menos quién es y es era un muchacho que parecía un actor de cine joven hermoso lleno de vida de salud de sueños y se quitó la vida quiero decirles a ustedes que tenemos que ser una persona fuerte tener un escudo protector que es dios no desesperarnos por esta situación porque él mismo cayó en una depresión tal vez se asustó con este vino tal vez nunca le iba a dar el vino tal vez él no se iba a enfermar y él mismo no tuvo la capacidad la paciencia de esperar a ver qué iba a pasar esta persona perdió su vida teniendo un mundo por delante quiero decirles a ustedes que la depresión la ansiedad puede ser debido a varias cosas pero nosotros tenemos que tener mucha fuerza yo quiero decirles a ustedes que por ejemplo la persona pública tiene que ser fuerte las youtubers tenemos que ser fuerte tenemos que ser fuerte porque somos personas que estamos expuesta al público al mundo somos una persona contra miles y miles y miles de personas que nos ven que pueden sentir diferentes sentimientos por nosotros yo quiero decirles a ustedes que yo tengo un canal grande y youtube con gente maravillosa que me llama que me quiere yo tengo un canal donde realmente yo encontrado una familia del mundo entero que cuando abro mi cámara simplemente me siento que estoy abriendo la puerta de mi corazón pero también la puerta de mi hogar donde estoy recibiendo a la familia que tengo en diferentes lugares en diferentes países pero también soy consciente que tengo un pequeño grupo de personas que si pudieran matarme lo hicieran pero ya mismo pero es ahí donde nosotros tenemos que decir tengo más personas que me quieren que las que no me quieren soy una figura pública y tengo que saber que van a haber personas que también no me van a aceptar no me van a querer que el solo hecho de llevar belleza amor y paz no me van a querer porque estas personas no tienen ni belleza ni amor y paz y no les va a gustar que otra mujer sea bella tenga paz y sea hermosísima son muchas cosas que pueden ocurrir por eso yo siempre digo que el ser humano tiene que tener mucha fortaleza que tú que me estás mirando tienes que saber que tú eres una persona con toda la fortaleza del universo que dios te dio vida para que tú la vivas para que tú la disfrutes pero también para que tú la defiendas porque es tu vida y solamente tú puedes levantarte puedes defenderte y simplemente tú puedes llegar a hacer lo que tú quieras a mí me encanta tener mi canal porque es un canal donde yo puedo darle motivación a la mujer y a los caballeros también es un canal donde yo puedo expresarme como yo soy como yo siento cuando yo leo cuando yo miro diferentes cosas simplemente a mí me da risa a mí me dan temas de hacer vídeo a mí me dan más deseos de luchar yo soy estas mujeres con la cabeza pero mira dura dura como la canción de daddy yankee y cuando yo veo que alguien me ataca me da deseos de seguir adelante mis sueños mis metas cuando yo veo que las situaciones se ponen más difíciles es cuando yo digo aquí estoy aquí me pongo aquí lucho por lo que quiero y de aquí no me quita nadie en cualquiera que sea tu situación tú que me estás mirando tienes que saber que estás pasando un mal momento tal vez estás pasando un mal momento económicamente tal vez estás pasando que tu trabajo cerró tal vez estás pasando un divorcio una separación tal vez estás experimentando problemas con tus hijos estás pasando x problemas que tú no piensas que tú vas a salir de eso y tú tienes que pensar que todas las personas en cierto tiempo en cierto tiempo en cierto momento hemos pasado situaciones difíciles y que solamente una mente inteligente una mente bien puesta una persona fuerte una guerrera un guerrero son los que van a salir adelante recuerda que vivimos en un mundo hermoso un mundo muy lindo pero también compartimos un mundo con muchas personas negativa muchas personas que solamente piensan en su maldad y llevarla a cabo entonces tú tienes que saber también sobrellevar esas cosas miren quiero decirles a ustedes que me da mucha risa porque algunas veces piensan que la eggy acosa y yo les pregunto a ustedes la eggy acosa por qué porque la eggy hace muchos vídeos porque la eggy dice lo que piensa porque la eggy se para delante de la cámara y no le pregunta a nadie lo que va a comentar lo que va a decir porque ni siquiera el señor Frank que anda por ahí botando la basura como ustedes ven y hay un poquito ruido ni tan siquiera él que es mi marido me puede decir a mí lo que debo decir y no debo decir en mis vídeos entonces mucho menos le voy a hacer caso a nada ni a nadie la eggy es la eggy la eggy es la reina y las reinas dicen y hacen lo que quieren por eso es que en mi canal les enseño a la mujer del universo a ser bella con poco presupuesto ahorrando su dinerito pero también enseño a la mujer del universo a ser una reina y una reina no es solamente sentada en un trono con una corona una reina es esta mujer que sabe defender su vida defender su familia defender su trabajo y defender todo lo que se aparezca en el camino por eso siempre me voy a nombrar la reina porque así quiero que se nombren todas las mujeres del universo que tú que me estás mirando te sientas la reina y sepas comportarte como una reina pero recuerda que una reina no es quedarse callada y bajar la mirada una reina es esa mujer inteligente que sabe enfrentar todo qué importa que te digan loca qué importa que te digan trastornada qué importa que te digan lo que quieran si al final de al cabo tú eres la ganadora miren quiero decirles a ustedes que muchas veces me paro aquí hacerles vídeos a ustedes y no es dedicado a nadie simplemente son vídeos motivadores son vídeos que yo quiero llevar al mundo para que la mujer lo vea para que la mujer entienda que tú que me estás mirando tienes que tener una vida bella una vida linda porque esa es la única vida que tú te mereces tú no puedes sentirte una mujer aplastada tú no te puedes sentar en una silla y decir yo soy fea yo soy mala yo soy esto yo soy lo otro y buscarte diferentes adjetivos que tú no tienes que buscarte lo tú eres una mujer poderosa emprendedora una mujer bella una mujer que puede lograr sus sueños y sus metas a corto oa largo plazo no importan ahí por ahí van los motores que me encantan miren ustedes sean felices como son como sienta yo soy una viejita pero yo vivo intensamente mi vida a mí no no me importa lo que nadie piense a mí no me importa la opinión de nadie a mí me importa hacer una vida bonita sentirme yo bien amar mi familia mis amistades amar mi canal amar mi trabajo amar los niños con quien yo trabajo amar la vida amar mi vida yo quiero decirles a ustedes que yo he disfrutado esta vida a mis 58 años día a día segundo a segundo me encanta reírme me encanta bailar me encanta hacer ejercicio me encanta hacer cuentos me encanta soñar pero sobre todas las cosas me encanta cumplir metas y sueños cuál es la meta que la eggy tiene ahora a corto plazo llegar a mis 300 mil suscriptores y estoy segura que con la mano de dios vamos a llegar pronto a los 300 mil suscriptores fue un sueño que tuve fue algo que pensé algo que no es fácil porque quiero decirles a ustedes que crecer un canal no es fácil tener personas que te quieran y que crean en ti no es fácil porque yo la youtuber tengo que demostrar que yo soy la persona que hace los videos que las personas sepan que la persona que ellos están siguiendo es original es única es sabia es una persona que ellos pueden confiar en esta persona y estos suscriptores yo me los he ganado no pagando dinero porque eso no existe no alcanzaría todos los miles de pesos que tenga una persona para comprar personas y que después que les des el dinero se quede porque yo te puedo dar 5 mil dólares y después que te suscribas irte y decirme adiós lo más que atrae a una youtuber es ser ella misma es ser una persona honesta ser una persona familiar ser una persona que los seguidores los seguidores sientan que están siguiendo a una persona que vale la pena seguirla porque están aprendiendo cosas lindas para su vida para nutrirse de amor de felicidad de paz yo cuando paso por un canal y veo alguien desprestigiando cuando veo alguien criticando cuando veo alguien echándole chispa a otras personas me voy no le creo no confío no pudiera poner mi piel mi cabello ni mi dignidad en esta persona porque si es una mujer y no respeta a otra mujer no tiene respeto tampoco al ser humano mucho menos a mí que pueda pasar y ver un video y hacer algo para mi belleza o para mi salud esas son las cosas que yo siempre hablo con ustedes que la persona que se respeta que se llama que se quiere lo va a hacer con las otras personas la persona burlona la persona criticona la persona que no respeta nunca se puede confiar en esa persona porque siempre te va a tener un cuchillo en la espalda y esas son las cosas que tenemos que huir de nuestra vida porque todo eso es lo que se pega vivir en armonía vivir en paz vivir tu vida sin importante como la otra persona de allá está viviendo yo tengo que atender mi hogar mi pareja mi familia mi casa yo no puedo estar metida en aquella casa criticando a la persona que vive ahí de la forma que pinta su casa de la forma que decora de la forma que es cocinando yo tengo que atender mi vida pero tampoco otras personas tienen que meterse a dar opinión de cómo yo vivo yo soy como yo soy y nunca voy a cambiar las personas que me siguen desde el principio que yo empecé mi canal soy la misma pero un poquito más madura soy la misma pero con más sabiduría en lo que estoy haciendo soy la misma pero sin menos miedo a hablar en la cámara porque ya es parte de mi vida ya es simplemente mirar la cámara y seguir siendo yo misma y eso es lo que quiero llevarle a ustedes a cada uno en su hogar mujeres caballeros y niños jovencita que sean ustedes mismas ustedes mismos que amen la vida que ames tu vida que sean personas que no estén pensando en quitarse la vida en deprimirse en tener ansiedad en sentarse en una silla y decir yo no voy a soportar este encierro tú vas a soportar este encierro porque todos estamos encerrado todos tenemos precaución y todos estamos orando al que todo lo puede que es dios a que él cambie pronto y limpia el universo y regrese la vida que teníamos antes otra vez tal vez más alejado de los abrazos de los besos de estrechar las manos pero vamos a volver pronto a un mundo limpio porque la fe en dios mueve montaña porque cada persona que tiene fe cada persona que tiene a dios en su corazón lo tiene todo y tenemos que ser persona fuerte y tú que me estás mirando por no poder salir a algún lado por no poder haber una amiga por no poder ir a la peluquería por no poder arreglarte las uñas postiza o tal vez ir al mall de compra no te vas a sentir mal porque hay muchas personas que aún pasando más necesidades que nosotros en este momento tienen calma están rezando y están en un lugar tal vez muy difícil donde tú estás en un hotel de cinco estrellas comparado con esas personas yo quiero decirles a ustedes que el otro día fuimos a repartir unas comidas y jugos frank y yo a un lugar por aquí donde hay mucha gente de bajo ingreso y yo quiero decirles a ustedes que estaban con una piñata que ellos hicieron y muchos niños y tres o cuatro familias y estaban felices estaban contentos y llegamos y les repartimos eso y nos quedamos admirados la felicidad que ellos tenían aún teniendo mala situación aún pasando lo que estamos pasando porque tienen fe y son personas que aunque tienen menos que nosotros y tengo como un pelito en la nariz aunque tenemos muchas cosas no valoramos algunas veces lo que tenemos y nos ponemos a estar preocupados por otras cosas donde siempre hay otras personas que son menos afortunados que nosotros yo quiero decirles a ustedes que yo soy de esas personas que a mí no me importa nada que a mí me importa yo hacer mis cosas como yo creo que las tengo que hacer y a mí siempre les digo que no ha nacido una vieja ni ha nacido nadie que venga a intercambiar mi mundo que venga a cambiarme de como soy y siempre voy a ser la misma igualita nunca voy a cambiar nunca voy a cambiar nada de mi vida soy una mujer fuerte soy una mujer llena de energías positivas soy una mujer bendecida por dios porque dios sabe como soy y él es el único que hay que rendirle cuenta así que este es un vídeo simplemente motivador para si hoy no te sientes contenta contento si hoy te sientes un poquito deprimida deprimido si hoy sientes que simplemente no vas a poder soportar este encierro porque tú no tienes el valor de esperar tienes que esperar porque no tienes otra opción tu vida es muy valiosa y tu vida vale la pena esperar sentada esperar haciendo cosas esperando teniendo la fe en que muy pronto todo va a cambiar que no puedes estar pensando cosas negativas que tienes que cuidar a tus niños que tienes que cuidar tu pareja y que el pleito la ansiedad la depresión el estar en problemas solo único va a agravar tu vida siempre en una mata lean un libro lean una historia coge una ropa corta la ale diseños que vengo con eso peinense maquillense pónganse bonita y los caballeros pinten una puerta arreglen una cama ayuden a su mujer a cocinar a lavar los trastes y luego los niños hagan actividades en la casa no hay otra opción no hay otra cosa que ser feliz y tener calma y ya ustedes saben que aquí en el canal de la egg y hay un sinfín de vídeo que solamente sentarte y poner play a tu teléfono no te vas a cansar de verme por un buen rato así que les mando muchos besitos muchos abrazos muchas cosas lindas dios me los bendiga cuídense mucho aliméntese bien hagan todo lo que tienen que hacer y para adelante que muy pronto con dios todo va a estar bien y ya saben nos vemos más tardecito con tu youtuber favorita la egg y la reina de youtube y ya saben tú eres una reina compórtate como tal y trata a tu rey como un rey pero que él sepa que te tiene que tratar como una reina besitos y ya sabes y ya